Música En Villadomínico, miren, antes de contarnos, miren esto, por Dios, eh Arrancamos con esta nueva cámara del show, miren Miren todo el armado que tuvimos que hacer, eh En el anfiteatro de Villadomínico Una producción impresionante, mirá Mirá, todos nuestros actores en primera fila Entra la gente Esto fue hecho ahora en noviembre Todos extras Mirá, estamos llenando el anfiteatro La víctima, Jorge Arguello Mirá, los bombos nuestros, Cacho Álvarez, sos el mejor Llega Jorge, se saluda con el concejal Trucho Mirá, ahí está nuestro, tiene pinta de concejal, eh Y ahí sube, mirá, suben al palco Amigas, amigas y amigos Escuchen, eh Jóvenes, niños, gente linda de Villa Domínico y Avellaneda Hoy venimos a apoyar a Beto Para la concejalía Pero tenemos también una presencia muy, pero muy importante Por la cual nos honra en esta Villa Domínico tenerla Y es nada más y nada menos Y es nada más y nada menos que el diputado del bloque porteño El señor Jorge Arguello Un acto de verdad Gente linda, damos comienzo a este acto Hoy tenemos a nuestro hombre, Beto Un luchador endemoniado de la justicia Este hombre, ese hombre que plantó su primer árbol aquí en este parque Y también, y también escribió su primer libro allá en el año 1985 Titulado, Forestación y Libertad Este hombre que salió campeón allá en el año 1979 Con Arsenal Y que no quiso irse a Europa Por no traicionar sus principios barriales No seguimos muchachadas Como dijo Arthur Martin El hombre Tiene que serlo ya Por eso ahora abrimos nuestros corazones Para recibir a nuestro concejal Futuro Villa Domínico Y Avellaneda Al señor Beto Cirúlico Habla Beto Un chanta Beto La gente se enloquece con Beto Muchas gracias compañeros Gracias a vos Vecinos de Avellaneda Quiero ser concejal para trabajar por y para los vecinos de Avellaneda Quiero ser concejal porque no quiero trabajar más Porque no quiero trabajar más inútilmente cuando no hay esperanza Ni soluciones a nuestros problemas Sin eso por favor Quiero ser concejal porque creo que la industria está al borde del precipicio Y hoy es el momento de dar un paso adelante Es el momento de que todos conocen Todos saben que tenga siempre el 2500 Y un departamento de dos ambientes Y quiero ser concejal porque quiero cambiar todo Quiero cambiar a esta, nuestra Avellaneda Que no es más que nuestra casa Por eso quiero ser concejante Porque quiero cambiar la casa Queremos que se terminen las promesas vacías Que cada día haya más putas Digo, más pautas de progresos Más producción y más trabajo Por eso, por eso les pido que me apoyen Todos me conocen, soy Beto Y quiero ser concejante Uno de ustedes en el Consejo Deliberante